...concejal a punto de iniciar la sesión en el día de hoy. Así es, Paulita, buenos días. Buenos días. Trabajando a full, como todos los días, para el distrito. Y te cuento, venimos de un procedimiento que estamos trabajando en conjunto con las mesas de trabajo, operativos de salud en distintos barrios. Bien, hoy a la mañana en José C. Paz es arrancar un bien tempranito, a pesar del frío. A pesar del frío y, bueno, no aflojar, junto con la Secretaría de Salud, estamos haciendo un operativo en el barrio Yeiporac, conjuntamente con Parque Había 3. Ahí hay una mesa de trabajo de la concejal. Y, como siempre te digo, trabajando, apostando para el pueblo de Opaseño. Y como otros operativos que se han hecho, tanto el mirador al tuve, también con un efecto total, la gente se ha acercado con el tema de que el trailer bajó al barrio. Y, te digo, muy contenta la gente y agradecida que se le acercó el trailer a su barrio, ya que a veces le queda muy incómodo y larga la distancia a las salitas. Vimos en muchos chiquitos también, las mamás que llevaron a los niños para hacer un control. Sí, llevaron a la mamá a los niños, hubo control de pediatría, para la tercera edad también tuvo el tema de la presión. Bueno, todo completo. El trailer ahí, la verdad, los profesionales de 10, buena atención total. Bueno, cuando sabemos que esta nota la está pidiendo en otros barrios, seguramente quieren tener el móvil. ¿Cómo pueden hacer para contactarlos, para pedir que el móvil vaya a visitarlos a su barrio? Bueno, el móvil, a través de la Secretaría de Salud, se hacen por notas, se hace el pedido, y cada área, tanto unidades básicas, mesa de trabajo o sociedad de fomento, pueden bajar el trailer de salud y a disposición está la Secretaría, y les dará los días, las fechas que tengan destinadas. María Ophelia, la notita anterior tuvimos muchos llamados, por respecto a este proyecto de cambiar el 02-320. Mucha gente sigue preguntando y dice, ¿cómo avanza este proyecto? Muy bien, va en avance, día a día, la gente, como a vos te has llamado, a nosotros también, de otros distritos, también hemos tenido reuniones con distintos concejales, y sociedades de fomento, entidades, para el tema este de sacar el 02-320, que tener la línea directa, ¿no es cierto?, que tanto favorece hoy en día al distrito, y a otros distritos también van a favorecer. Muy bien, eso va en camino, estamos día a día trabajando, y próximamente vamos a tener nuevas novedades que te vamos a dar a conocer. Bueno, la gente lo que pide es un bajo costo, porque 02-320 es larga distancia, y dice que realmente muchas veces no se puede pagar la factura telefónica en llamadas de localidades vecinas también, ¿no? Así es, la nota anterior también te había comentado, que favorecería mucho el tema económico y el bolsillo del ciudadano, ya que en larga distancia es muy costosa, entonces por eso que hoy en día estamos solicitando que, y ya que lo dejen de discriminar y tenernos como 02-320, como seamos en la época de 50 años atrás, nosotros hoy en día estamos a poca distancia del centro, y creo que ya ha merecido y hemos progresado como para decir que tenemos que tener directamente la línea con un 011. Bien, ¿esto se suma al anuncio que ha dicho en este caso Mario Alberto Guille, el intendente de José C. Paz, con internet, wifi, gratis para todo el mundo? Hemos progresado y vamos progresando y vamos por más, como siempre decimos, los que trabajamos diariamente creemos en el proyecto y continuamos para nuestro, y trabajamos para José C. Paz, y sí, se va sumando y todo lo que se viene, que bienvenido sea, como ser el túnel, la universidad que tan ansiada es, es bienvenido, todo es bienvenido porque es progreso, todo lo que sea progreso y lo único que hay que apostar acá es con entusiasmo, querer al distrito y trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, y sabemos que hay algo que tenemos que preguntarle, Mario Felia, que es la Casa Integral de la Mujer, ¿cómo está trabajando ahora en invierno? A full, a full, para el Día del Padre se ha entregado en el Hospital Mercante, las chicas y las colaboradoras han hecho pantufas, bufandas, se la han hecho entrega por el Día del Padre, y ahora están trabajando para el Día del Niño, sí que están trabajando con escarpines, baberitos para llevar, hacer entrega a la mercante. Todo esto, la Casa Integral de la Ayuda a la Mujer, que cumplió sus 10 años, hoy yo soy la madrina de la institución, a donde me apego mucho porque en mi casa se hacen muchas actividades, se hace la contención hacia la persona y han traído también las compañeras asesoramiento de la abogacía, así que la gente que necesita un asesoramiento se puede acercar a la Casa Integral de la Ayuda a la Mujer, que ahí le dan la contención y el asesoramiento. María Félia, damos la dirección para que vaya toda la gente a la Casa Integral de la Mujer. La Casa Integral de la Ayuda a la Mujer queda en Geli Oves, 4787, entre Aria y Coronel Suárez. Va a pocos cuadras de la Plaza de José C. Paz, ahí van a ser recibidas con las compañeras, las colaboradoras que están a disposición de la gente. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, voy a comenzar la sesión, el trabajo del día de hoy. Gracias a vos, Paulita, como siempre, y al pueblo paseño en el Día del Amigo. Feliz día para todos. A vos, amiga mía, como siempre, feliz día y lo mejor para todo el pueblo de José C. Paz.